No, no, no. Le damos marca. Aquí lo que queremos es, ¿hasta dónde va él? El gobierno, ¿no? ¿Va él como el gobierno anterior que se fue, cuatro años no lo hizo nada? Si este gobierno se fue, si este ya no lo decido... Entonces habrá que dudar ya. Habrá que dudar. Entonces, por esa razón es que los eventos para nosotros es sumamente importante. Porque vamos a levantar... Algo otra pregunta que tenga su Alberto de cabida para el señor Segundo Centurión. Bueno, una consulta muy rápida. El día de hoy, entrevista con el consejero regional de Loreto sobre el tema de las maquinarias que se deberían haber entregado aquí a la gerencia, decían que eran maquinarias de segunda mano. Don Segundo Centurión, ¿usted tuvo acceso a esa información referente a la maquinaria pesada que nunca llegó a manos de esta gerencia oportunamente? Bueno, como tú lo has dicho, son anuncios. Bueno, el gobierno anterior trajo tres veces la maquina y tres veces la llevó. Este gobierno también está anunciando que ya viene la maquina en marzo, el municipio provincial ya viene en marzo, el otro también está viniendo, no sé cuánto. Nosotros lo que queremos es hechos. No vivimos nosotros de esperanzas, simplemente de hechos, porque necesitamos maquinaria como que es. Pero, ¿cuál es el compromiso de la gestión de René Chávez Silvano para atender estas necesidades y esta demanda de la Federación Agraria? ¿Puedo repetir la pregunta, don Alberto? Habrá que ponerle antífono, por favor. Le preguntaba, ¿cuál es el compromiso de la gestión de René Chávez Silvano de atender esta demanda, este pedido de la Federación Agraria con maquinaria pesada? Sí, eso es por decirle de todo, porque ya todo el mundo lo sabe, ¿no? El asunto está que esos ofrecimientos se conviertan en hechos. El campesino no quiere decir discurso, el campesino no quiere decir hechos. Así que estamos esperando maquinaria, estamos esperando presupuestos para los expedientes técnicos, para las ciudades, 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 para las ciudades y para las ciudades, para las ciudades y para las ciudades. Así que ahora necesitamos que, ahora hay plaza, ahora no voy a decir que hay plaza. Así que, por esa razón, que la mesa tenga, tiene que poner un rol preponderante ahí para poder decir, bueno, ¿qué traen de documento? ¿Qué traen ese cuadro presupuestal? ¿Quién lo firma? ¿No? Desde el Gobierno Nacional. Ese es lo que estamos operando. Por esa razón, que hoy mi presencia acá, fue convirtiado con el, para que ayer de la subvención para que me digan, ¿cómo va a ser la mesa? Ya pasó la fecha. Ahora estamos viendo el 31 de marzo, pero, ¿vienen cómo está su agenda? Y eso queremos que nos colecte, que también con el Combinador Regional, para que también nos confirme esa mesa, para poder nosotros organizar el evento. Porque, si no vienen, ¿cómo vamos a caer vacío? Ahora, don Segundo Centurión, vea, hay una situación bastante peligrosa en el tema, por ejemplo, de la planta de procesamiento de Palma Sectera, del kilómetro 21. No hay compatibilidad entre el dinero entregado y el avance físico de la obra. Aparentemente habría robo allí. ¿Ustedes están trabajando o fiscalizando este proceso? ¿O no tienen nada que ver ustedes en ese tema? Ya algunas cosas tienen, como he dicho bien claro, él tiene que subir el activo y el pasivo, y tiene que investigar cómo está. Nosotros sabemos que se han tirado más del 70% de presupuestos, y el avance de la obra no es el 30%. Así como es el proyecto ganadero. Bueno, muchas gracias, don Segundo Centurión, por esta comunicación, estimado Eduardo. Ahí veo al gerente subregional, a ver si puedes abordar directamente a don Johnny Escudero Contreras, que seguramente está listando su viaje a Iquito, donde va a presentarse ante el Consejo Regional, por las denuncias serias, por el tema del proyecto ganadero, y el proyecto piscícula, mi estimado Eduardo Apajo. Sí, tenemos gracias, don Señor Segundo Centurión, hasta otra oportunidad. Acá vemos también al gerente subregional, vamos a tratar de esperarlo, que termine... Bueno, hay mucha gente acá que está pidiendo reunión con él, incluyendo don Segundo Centurión, y vamos a esperar, a ver si nos brinda una entrevista para que le hagas las preguntas correspondientes. Claro, me parece importante conversar con él, porque el día de hoy el consejero regional de Alto Amazonas, Ernesto Montero, ha señalado, que ha sido convocado a Iquitos, el gerente subregional de Alto Amazonas, para ver el tema específicamente de estos proyectos, el proyecto ganadero y el proyecto piscícula, que en la gestión pasada, aparentemente, ha habido un robo escandaloso en estos dos proyectos, y me parece que los documentos no han accedido a esta gerencia subregional de Alto Amazonas, mi estimado Eduardo Apajo. Espera un buen minuto, Sobaldorto, en vivo, porque está, bueno, siendo abordado por las personas que vienen acá a solicitar una reunión, y ya le hemos solicitado, nos han dicho que esperemos un ratito, en vivo, por favor, antes que la batería se nos vaya. Correcto, señor, estamos en vivo, estamos directamente desde las instalaciones de la subregión de Alto Amazonas, donde esperamos dar cuenta de la información relevante con el gerente subregional, don Johnny Escudero Contreras, que está muy cercanamente a nuestro compañero Eduardo Apajo. Eduardo, te escuchamos. Nos encontramos en vivo ya con el ingeniero Johnny Escudero, vamos a interrumpir un ratito su diálogo, para que le hagas las preguntas correspondientes de eso, Gualberto. Ingeniero Johnny Escudero, gerente subregional, buenos días, para Uranio Televisión. Gualberto, para que le hagas las preguntas correspondientes sobre los pormenores, digamos, que hemos encontrado sobre el puerto de la Garcilaso, el proyecto de la Garcilaso. La de la Garcilaso, la de la Garcilaso, o Gualberto, a ver cuál es la pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, parece que está, este, vamos a salir, nuevamente, para tomar directamente las declaraciones del gerente subregional de Alto Amazonas, ingeniero Johnny Escudero Contreras, a esta hora de la mañana. Este, Edgardo, adelante, te escuchamos. Sí, estamos acompañándonos, ha invitado a su oficina. Correcto, mientras tengamos esa posibilidad, por favor, vamos a ver, si logramos establecer una comunicación con el gerente de la subregión de Alto Amazonas, el ingeniero Johnny Escudero Contreras. Vea, el día de ayer, este, en el Consejo Regional de Loreto, se escuchó una explicación bastante explícita en referencia a varios proyectos que manejó la gestión pasada, por ejemplo, en el tema del proyecto ganadero y piscícola, ¿verdad? El acervo documentario es incompleto en la sede central, como también en la sede de la subregión de Alto Amazonas. El proceso de transferencia no se llevó a cabo en la ciudad de Yurimabas, por tanto, no hay documentación sustentatoria sobre este proyecto piscícola. de la misma manera también en el tema ganadero, por ejemplo, irregularidades en el proyecto ganadero, donde el supervisor del 2022, Samuel Eca Vázquez, simplemente no hizo absolutamente nada, señoras y señores. Todos estos temas era en menester conversar esta mañana con el gerente subregional de Alto Amazonas ingeniero Johnny Escudero Contreras. Atentos a la hora 9.38 minutos de la mañana, 9.38 minutos de la mañana, mientras tengamos la comunicación directa...